Disney Princesa Blanca Nieves y los Siete Enanos Adaptado por Lisa Baker El Espejo Mágico Había una vez una hermosa princesa llamada Blanca Nieves. Su madrastra, la reina, estaba celosa de su belleza. Todos los días la reina le preguntaba a su espejo, Espejo Mágico, ¿Quién es la más bella de todas? Y cada vez el espejo respondía, Tú, mi reina. Pero un día el espejo respondió, Veo una adorable doncella que es más bella que tú. ¿Es Blanca Nieves? Gruñó la reina. Mientras tanto, Blanca Nieves estaba en el patio, Haciendo sus tareas y cantando. Un apuesto príncipe que cabalgaba por allí, Oyó su adorable voz y trepó por el muro del castillo para verla. La tímida Blanca Nieves corrió a su balcón. El príncipe le cantó a Blanca Nieves desde el patio. Ella escuchó su canción con alegría, Sin darse cuenta de que la malvada reina los estaba observando. Enfurecida de celos, La reina le ordenó a su cazador, Lleva a Blanca Nieves al bosque y mátala. El cazador llevó a Blanca Nieves al bosque, Pero fue incapaz de lastimarla. No puedo cumplir el deseo de la reina, Soy oso. Huye, niña, y no vuelvas nunca. Blanca Nieves se adentró en el bosque. Mientras corría y corría, Sintió que unos ojos la observaban. Parecía que los árboles intentaban atraparla. Sin saber a dónde ir, Se desplomó en el suelo y se echó a llorar. Entre las lágrimas, Blanca Nieves levantó la vista Y se vio rodeada por los animales del bosque. ¿Ustedes saben a dónde podría ir? Les preguntó. Los simpáticos animales Giraron a Blanca Nieves hasta una pequeña cabaña Que había en el bosque. Parece una casa de muñecas Dijo Blanca Nieves Golpeó la puerta, Pero nadie respondió ¿Podría pasar, por favor? Dijo y entró despacio Curioseando por la casa Blanca Nieves vio siete pequeñas sillas Y siete pequeñas camas Aquí deben de vivir siete niños pequeños Limpiemos la casa y les daremos una sorpresa Sugirió la princesa Así tal vez me permitan quedarme Los siete enanos Cerca de allí, los siete enanos Que eran en verdad los dueños de la cabaña Se afanaban trabajando en su mina Cavando y picando todo el día En busca de piedras preciosas A las cinco en punto Era hora de volver a casa Doc guiaban a gruñón, feliz, dormilón, estornudo, tímido y tontín a su hogar Y todos iban silbando y cantando Cuando los enanos llegaron a su cabaña Vieron que las luces estaban encendidas Había alguien dentro Entraron sigilosamente Y subieron las escaleras en puntas de pie Arriba encontraron a Blanca Nieves Profundamente dormida Bajo las mantas de sus camas ¡Es un monstruo! Susurró uno de los enanos Acercándose Doc exclamó ¡Pero si es una niña! Blanca Nieves se sentó en la cama y dijo ¿Cómo están? Luego les explicó a los enanos quién era Y también el plan de la malvada bruja Por favor, no me echen Les rogó Si dejan que me quede Limpiaré y coceré Barreré y cocinaré Prometió Blanca Nieves Al oír eso, los enanos gritaron ¡Hurra! ¡Se queda! Y feliz, la princesa corrió a la cocina A preparar la cena Los siete enanos bajaron apurados las escaleras para comer Pero Blanca Nieves dijo Falta un poco para la cena Tienen tiempo suficiente para lavarse ¿Lavarnos? ¡Exclamaron los enanos desconcertados! Todos los enanos se dirigieron a la tina menos uno A ver qué me obliga a mí a lavarme Dijo Gruñón Apenas cerró la boca Los otros enanos se le ablanzaron Lo arrojaron a la tina Y lo fregaron hasta limpiarlo por completo ¡Pagaran por esto! Se quejó Gruñón En el castillo Al regresar del cazador La reina le preguntó Al espejo una vez más ¿Quién es la más bella del reino? Blanca Nieves Respondió el espejo Y le reveló donde se estaba Escondiendo la princesa Airada La reina bebió una poción Que la convirtió en una anciana Y luego preparó una manzana malifica Con un bocado de esta manzana Envenenada Los ojos de Blanca Nieves Se cerran para siempre Se rió La única cura Para el hechizo Del sueño Sería un primer beso De amor Que nunca le darían Ajenos al plan De la reina Blanca Nieves Y los siete enanos Cantaron y bailaron Hasta la noche A la mañana siguiente Blanca Nieves Fue dando Un beso de despedida A cada uno De los enanos A medida Que partían Hacia la mina Doc Le advirtió A la princesa La reina Es astuta Ten cuidado Con los extraños El hechizo Del sueño Entre la oscuridad Del bosque La reina Vigiló Hasta que los enanos Se hubieron Marchado Luego Se acercó Con gran sigilo A la cabaña Sola en casa Pequeña Le preguntó A Blanca Nieves La reina Disfrazada Luego Le ofreció La manzana Envenenada Vamos querida Dale un mordisco Unos pájaros Reconocieron A la malvada reina Y le quitaron La manzana De las manos Pero Blanca Nieves Sintió pena Por la anciana Y la invitó A entrar A la cabaña Al sentir El peligro Los animales Del bosque Corrieron A avisar A los enanos Pero era Demasiado Tarde Blanca Nieves Mordió La fruta Envenenada Blanca Nieves Se desplomó En el suelo Dejando Caer La manzana Ahora Si que vuelvo A ser La más Bella Del reino Rió La reina Justo Cuando la reina Escapaba De la cabaña Empezaron A soñar Dueños Y a estallar Relampagos Y antes De que pudiera Huir Los siete Enanos Comenzaron A Perseguirla Allá va Grito Gruñón Tras Ella Los enanos Perseguieron A la reina Hasta la cima De un Rocoso Risco Les daré Su merecido Chío Mientras Intentaba Hacer Caer Una Enorme Roca Sobre Ellos Pero De pronto Un rayo Cayó En el Saliente De roca Sobre El que La reina Estaba Parada Debajo De sus Pies La roca Se Desmoronó Y la Malvada Reina Cayó Desde la Cima De la Montaña En la Oscuridad Del vacio Con el Corazón Roto Los Enanos Construyeron Un Atuad De cristal Para Blanca Nieves Y la Vigalaron Día Y Noche Un Día El Príncipe Pasó Por Allí El Príncipe Había Buscando Por Todas Partes A Su Hermosa Princesa Triste Al Criarla Sin Vida Le Dio A Blanca Nieves Un Beso De Despedida Poco A Poco Blanca Nieves Comenzó A Despertar El Beso Del Príncipe Había Roto El Hechizo Los Enanos Festejaron Y Se Abrazaron Entre Sillenos De Alegría Blanca Nieves Les Agradeció A Los Enanos Todo Lo Que Habían Hecho Por Ella Y Les Dio A Cada Uno Un Beso De Despedida Juntos El Príncipe Y Blanca Nieves Cabalgaron Hasta Su Castillo Donde Vivieron Felices Para Siempre Fin De 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 A De 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 Gracias.